¡Aplausos! ¿El nacimiento de Jesús? ¿Es eso correcto? ¡Sí! ¡Fuerte el aplauso para este jovencito! Recuerden que la Navidad no solamente es pasarla bien con la familia, sobre todas las cosas, recordar que es Jesús naciendo entre nosotros, ¿cierto? Bueno, qué bonito. Ahora nos vamos a preparar. Un pequeño par de cosas para ustedes. Entonces, d'abord, je vous demande si no hay nada que está en mi chapea. Hay personas que me dicen que cuando es como eso, no hay nada que está en mi chapea. Bueno, ahora, vamos a comenzar con todas las cosas. Hay muchas cosas para hacer la magia o algo así. Yo voy a llamar a mi ¿Crees que estaba contento que era muy duro? ¡Hola! ¿Está bien? ¡Oh! ¡Buenos días! Ya, porque pudiste decir ¡Buenos días! Porque el presidente, con un buen día, esto fue la gran parte de la gente. ¡Buenos días! Bueno, bueno... ¡Buenos días! ¡Buenos días! Bueno, pues... Vamos a poner unos cómitos acá, unos cuantos acá hasta allá. Vamos a poner un poco de tape Y nosotros Y bueno Hay espacio Ok ¿Cómo vamos a hacer? Bien Vamos a hacerlo en dos turnos Los que no alcanzan Vamos a hacer para atrás En una fila Bien, bien, eso es lo que voy a hacer Los que no alcanzan a la línea de tape Todos hagan una segunda fila Bien, ustedes alcanzan bien No están muy apretados Ponen la segunda fila porque vamos a hacer Doble juego Ustedes en segunda fila No van a hacer lo que yo les digo Por ahora Ustedes van a jugar en la segunda Pero lo quiero ahí para mí Este es un juego Que yo jugaba Cuando era del área de ustedes Del área de ustedes Se llama Madre y tierra Madre y tierra Usted Tiene que estar acá en la línea Todos detrás de la línea Ustedes Fíjense bien lo que van a hacer Detrás de la línea Detrás del tape Bien Ahí Estamos en tierra Este peruano Ahí estamos en tierra Ok Todos están en tierra ¿También quiere jugar? ¿Sí? Ok ¿Cuánto sirve? Cuidado con hacer caer De la pequeña Bien Cuando yo diga Mar Ustedes Pueden sentar Tierra Mar Pero yo quiero que salten No de él No, no El juego es saltar Yo digo Tierra Regresa Saltando Escuchen bien Porque el que se equivoca Se va Sale Ya sabrán Quién va a perder Pobrecito de mi niño Bueno Pero él va a participar Es lo que cuenta Que mire a Jackie Ándale Sí O sea que se la zurra Jackie Y ya va Sí Sí Ah Sorpresa Sorpresa ¿Ustedes creen que van a darse Un premio ganador? No 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 Bueno Escuchen bien Música Maestro Una música bien suave O vamos a ensayar primero Ok Los quiero como filas Están en tierra Mar Corres No Ok Los de la segunda fila No hacen nada Paraditos Paraditos Tú te quedas en tierra En la checa Tienen que ser En un solo golpe El que se quede en tierra Pierde Tierra Tierra Yo necesito ojos Para ver quién pierde Estamos ensayando Mar 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 Ahora sí Ahora sí ¿Ya? ¿Sabes el concepto? ¿Ya? Ok Todos en tierra Todos en tierra Bien Les presento a mi hijo de miedo Chéquenle, chéquenle Míralo bien Todos van a querer hacerse amigos Ahora de miedo ¿Por qué? Porque tienen muchos amigos Ok Empezamos Tierra Aquí A ver Honestidad ¿Quién saltó? ¿Quién saltó a Mar? Honestidad Ok Acá hay uno Lea también saltó a Mar Daniel Emilio Tenganas Con Emilio Con Emilio Ok Escuchen a Tierra Tierra El primer eliminado El primer eliminado Tierra Tierra Acá Avanza con Emilio Que me dice que va a dar algo Tierra Acá la pequeña ¿Qué es eso? Ok Sí Él también saltó a su sitio Porque nosotros aquí tenemos igual Rápido Ahora sí Escucha mierda O sea más rápido O más despacio Mar Tierra 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 O sea más rápido Tierra 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 No se van salando O sea más rápido Ya también ya que parió Sí sí Somos estos ellos Somos estos Ah Ok Ok Happy 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 Tierra Tierra Ay ya tiene la buena muchacha Vamos a ver 50 años más Vamos a ver 50 años más Porque nosotros también queremos andar tenemos un rechulsa Allá sin monero Un servidor reino que la acompañará Y entre tanto Y entre tanto que Y entre tanto que Y entre tanto que Y entre tanto que Llevar a Montreal Y entre tanto que Y entre tanto que Llevar a Montreal Sobre el cuello lleva un moñito rojo, una campanita que dice dónde está. Sobre el cuello lleva un moñito rojo, una campanita que dice dónde está. Y entre tanto quiere, y entre tanto quiere, y entre tanto quiere, me da la pontea. Y entre tanto quiere, y entre tanto quiere, y entre tanto quiere. Llegar a Montreal. ¡Gracias! 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 tu padre padre vamos a darle un vuelto vamos a ponerlo en el tecero por favor que no puede estar sin su papá y sin mamá sorry sorry Oh, sorry. Vamos a dar una plaza. Vamos a dar una plaza. No duró nada esa. La música, los dulces, los bailes. Es el nacimiento de Jesús, la verdadera alegría de la humanidad. Creo que sigue otra. No pierdan la fila, no pierdan la niña. La estamos pasando súper perfecto en esta fiesta navideña para nuestros dignos de primera comunión. Chicas de Jesús, estamos ahorita dándole a la piñata para que podamos tener todos esos dulces. Muy bien, continuamos manos desinfectadas. Importante. A salud primero y a darle a la piñata. Muy bien, dejamos cuidado. Vamos a bendiga a los padres de familia que por favor, sus hijos no están... ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Miren Santiago! ¡Es que quería subirse allá arriba! ¡Miren! 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 ¡Gracias! ¡Miren! 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 Muy bien, hemos pasado súper contento con las piñatas. Y para el gran cierre, para el gran final, les contamos que tenemos una sorpresa. ¡Miren! ¡Se le chiste todo! ¡Oh, oh, oh! ¡Miren! 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 ¿Qué serán esas campanitas que son? ¡Miren! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, barrigón! ¡No se va a caer, señora! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mirenlos. La basura, ¿eh? Bueno, muy bonito detalle. Ahí está. Ahí seguimos.